Tom Hardy su radical cambio para Lazarus Edward Thomas Hardy conocido como Tom Hardy es un actor británico de 45 años conocido por sus famosas transformaciones físicas y vocales adaptándose a cada nuevo personaje y es uno de los actores con más talento de su generación por lo cual fue nominado al Oscar en 2016. Volverá al mundo de las series con Lazarus la cual protagonizará con la actriz Sassie Betts esta nueva serie thriller psicológico más brutal basada en una famosa novela escrita por Alexandra y Alexander Coelho con un personaje que muchos comparan con Aníbal Lecter vuelve a las pantallas en Apple TV más la trama comienza cuando un joven demacrado aparece vagando por la línea del tren se tratan de una personas desaparecidas hace 13 años que junto con su hermana fueron víctima del famoso asesino en serie Jureng Walter protagonizado por Hardy para encontrar a la muchacha la detective Saga Bauer la actriz Betts trabajará de incognito en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad donde Walter está internado desde su detención años atrás e intentará ganarse la confianza del criminal para que confiese lo que sabe el director escritor showrunner y productor ejecutivo será el noruego Einstein Carl Setom Hardy y su compañero de producción Dean Baker también se encargarán de la producción entre otros productores antes de Lazarus Tom Hardy ya había aparecido en series como Peaky Blinders y Tabu las expectativas para esta nueva serie son muy altas puesto que seguramente se convertirá en todo un éxito como todo lo que hace Hardy todavía no haya fecha de estreno para Lazarus pero se espera que esté disponible en Apple TV más en el 2024 Gracias por ver el video